Zonas 9 y 5 tenemos que hablar de un tema capital para el desarrollo de nuestro país que es la educación. Y lamentablemente estamos atravesando un clima caldeado en este sector. Desde el 12 de junio tenemos una huelga de maestros en el Cusco. Desde el día de hoy hay un paro convocado por el SUTEP a nivel nacional. Distingamos, el secretario general del SUTEP nos dijo acá que la huelga indefinida en el Cusco está impulsada por un sindicato disidente del SUTEP, vinculado a Naconare, es decir, de alguna manera con vínculos con Sendero Luminoso. Eso es lo que nos dijo el secretario general del SUTEP, guste o no, no algunos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del paro convocado por SUTEP a nivel nacional hoy? Hay temas salariales, pero hay temas que tienen que ver también con la evaluación a la que son sometidos los maestros. Díganos, señor Polneira, usted es educador y miembro del Consejo de Educación. Yo quería simplemente, para complementar tu pregunta, Fernando, que nos han llamado desde el Cusco diciendo que no todos son del CONARES SUTEP y que no todos pertenecen a esa facción. Tal vez usted nos pueda explicar quiénes son realmente los que están en huelga, porque además hay huelga en Cusco y hay huelga en Lima también. Sí. Claro, son dos huelgas distintas, ¿no? Explíquenos. La cosa es que hay una superposición en realidad. De acuerdo. Una huelga más larga. Claro, o sea, la situación del Cusco es una situación que se ha venido empeorando, porque en el mes de marzo hubo una primera semana en que estuvieron en huelga, tomaron algunos locales de las UGELES, pero eso pasó por agua tibia, digamos, en el mes de marzo, que fue el inicio del año escolar, en el mes entre abril y mayo, hubo 15 días también de revueltas, digamos, docentes en el Cusco exigiendo mejoras salariales. Esa era la plataforma más importante en el tema de los reclamos en el Cusco. Y antes del 12 de junio, en realidad, comenzó la huelga indefinida en toda la región del Cusco y que adquieren autoridad en Lima producto del intento 26 o 27 de tomar el aeropuerto del Cusco. Pero el 5 de julio hay una mesa de diálogo. O sea, el 5 de julio, efectivamente... Sí, claro, fue el agente del ministerio. Sí, efectivamente. El sector del Cusco es muy intransigente. No, de hecho, dentro de los... Lo que pasa es que, como decía, hay una suproposición, porque hay el SUTEP, que termina en P, y ahí tienes los SUTES regionales. De acuerdo. Y ahí siempre hay una tensión permanente entre la representación nacional y la representación regional. Y hay tendencias, efectivamente, si quieres de identificación, por eso es que probablemente el secretario general del SUTEP, que estaba sentado aquí, como mencionaba Fernando, ha dicho esta afirmación del tema de... Que era facción Conare. Que era facción Conare. De acuerdo. Hay facción Pucayacta, hay Movadef, hay incluso... Hay un nombre que se me escapa, que se mueve entre Andahuaylas y Ayacucho y Junín. Los Guaynalayas. Los Guaynalayas, efectivamente. Entonces, pero cuando... Es antojadizo también decirlo, por un tema de justicia, de que todos sean de una facción u otra. De acuerdo. De mezcolanza, digamos. Hay una mezcla y hay un reclamo embalsado, que lo hablábamos antes de entrar a la entrevista, respecto del magisterio peruano, y que básicamente tiene que ver con el trato y la relación del Estado y de la sociedad peruana con ellos, que se manifiesten una parte en el salario y en condiciones en general de los docentes. Ahora, sin que sea el país de las maravillas, en la carrera pública magisterial se entendía como un camino mucho más ordenado, con perspectivas mucho más claras, ¿no es cierto?, de cuál iba a ser la evolución de los maestros en términos de su sueldo. ¿Qué se ha quebrado en este entendimiento que hay que reconocer ha costado tiempo? Desde el gobierno aprista que plantearon las reglas de juego hasta que se han ido negociando y mejorando después. ¿Pero qué se está quebrando en este momento para generar una huelga como esta que no vimos hace bastante tiempo? A ver, yo creo que ahí entran razones que poco tienen que ver con la razón. O sea, digamos, el mundo de la percepción, digamos, juega mucho rol acá. Hay mucha comparación. Parte de la información que está corriendo en redes sociales, porque se están coordinando por redes sociales, dicen, yo he estudiado cinco años en la universidad, mi sueldo de entrada es 1.780 soles, que es el actual, con el incremento, que fue parte de la plataforma de campaña del gobierno del PPK, en dos tramos que se logró negociar, y un policía que estudia 18 meses entra ganando 3.000 soles. Entonces, hay un tema de reconocimiento, y por eso yo quiero enfatizar el tema de un embalse de sensación que se ha ido acumulando. Pero, pero ojo, en Cusco están pidiendo la derogación de la ley de la reforma magisterial. O sea, ya están en un plan ya un poco infantil. Sí, no, no, ya están. Ya se morirán. Acá la gente de SUTEP nos dijo que está bien, que la ley, ellos aceptaban la ley de la reforma y se acabó. O sea, lo de Cusco ya es infantil, es rabieta. El SUTEP, digamos, tiene un espacio de diálogo muy interesante. Ellos ya han aceptado, yo he hablado con muchos de los secretarios general, de los miembros del SENDE, del SUTEP, digamos, ellos tienen, han asumido ya estructuralmente la lógica de la metocracia, que es fundamental para poder sostener una carrera pública, entendida en el buen sentido de la palabra. Lo que están ahí es simplemente es la agudización de contradicciones, porque quieren ir al golpe, digamos, y bajo esa lógica es irracional la postura que están tomando porque no tiene sentido, digamos. Ahora, esta superposición sí genera una situación bien compleja, y es que, como decía, los SUTEs regionales ahora están comenzando a tomar posiciones de lucha. Por ejemplo, el SUTE Huancayo, Huánuco, dice, sí, mira, a mí me interesa el tema de los sueldos, pero yo no estoy de acuerdo con los coares. Entonces, si tú analizas en el panorama... ¿Qué son los coares para el público? Colegios de alto rendimiento, que son los terceros, cuartos y quitos secundarios. En los colegios mayores, lo llamados colegios mayores. En las regiones. Lo que pasa es que para todos los profesores del Estado peruano hay una legislación que es la Ley de la Reforma Magisterial, para los profesores del COAR son otras reglas. Se les paga el triple o el cuádruple, y son profesores que terminan pidiendo licencia de la estructura de Reforma Magisterial, concursan al COAR y se van a ganar cuatro veces. Y es el mismo Estado el que plantea eso. Entonces, esa multiplicidad de reglas del juego... Pero es élite, pues estás creando una élite... Sí, pero tú no puedes... Es pública, así funciona, pues... Exactamente, pero son los mismos profesores de la Ley de la Reforma Magisterial. Entonces, es mi colega que está al lado, que trabajaba en el colegio, en el Salón del Costado, que ganaba igual que yo, ahora va a concursa, hace el proceso. Esa complejidad de tener dos niveles es lo que yo digo del tema de este embalse de no reconocimiento. Es que no vas a ganar igual si juegas en Real Madrid que en la U. Está clarísimo. Pero para eso el de la U tiene que... Transmitiendo, digamos... Claro, el resentimiento que provoca. Exactamente. Entonces... Es que no generaría... Perdón, la interrupción. Que no generaría ese resentimiento si la diferencia de pronto no fuera tan grande. Me imagino que es una diferencia importante, ¿no? De uno a cuatro, ¿no? Dependiendo del nivel que tengas, lo normal es de uno a tres. O sea, el entry level, si quieres, del sueldo es entre 5.000 y 5.500, que es tres veces más. Si tienes un poco más de responsabilidad en el COAR, probablemente estás en 6.000 y 7,000 que hace que llegues a casi 4.000, ¿no? Bueno, ante esta situación, puesto que usted habla de un embalse y de resentimientos, digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué margen de acción tiene el ministerio? Mira, es una situación bien complicada. Yo lo que espero es que este paro nacional pase el día de hoy y mañana retomemos, digamos, el final de este primer semestre del año escolar y queden en esa... Después de este día, contemos qué otros ZUTES se van a unir a la lucha del CUPO. ¿Este ZUTES no lo ha hecho un poco por gimnasia política? ¿Cómo ha visto que se ha estado moviendo otros ZUTES? ¿Tengo que hacer un poco de show? ¿Tengo que hacer un poco de huelga? No, porque esta decisión fue tomada hace dos meses y medio. Ya. Pero siempre una vez al año hacen su fiesta, ¿no? No, porque paro nacional como tal hace cinco o seis años que no tenemos. No había como este. No había como este. Y tiene que ver con que los próximos cinco años viene la aplicación de las evaluaciones ya meritocráticas realmente dentro de la lógica de la ley de reforma magisterial. El primer tramo, el primer grupo que entra, que es este año, que está programado creo que para octubre o septiembre, entran las profesoras de educación inicial. Si las profesoras de educación inicial pasan la evaluación, las que no pasan la evaluación ya están, tienen un strike. Uno. Uno, según la ley. Tiempo después viene el strike dos y a la tercera sales de la carrera. Bueno. Entonces, esa condición... Es lo normal, pues si no sirve no sale. Bueno, ya quisiéramos que en otros sectores nos dieran tantas oportunidades. Ojalá que eran tres oportunidades para... Pero esas son las condiciones que están generando este ruido alrededor del tema del docente. Sí, hemos comprendido, señor Paul Neyden, hemos comprendido que la cosa es bastante compleja. Ojalá que se haya la sabiduría para evitar... ¿En el tiempo va a haber alguna solución? Porque la mesa de diálogo la rechazaron. No, sí, exactamente. Yo espero que se vuelva a montar esto. Por eso, yo esperaría que termine la huelga general del día de hoy y mañana hay que ver quién queda parado en el asunto para poder negociar. Muchas gracias, Paul Neyden, educador y miembro del Consejo Nacional de Educación. 9 y 15, pausa y regresamos a Presón de Noticias.